Hola amigos, ¿cómo están? Soy Madeline Leandri. Gracias brujitos, brujitas, amigos, todos por estar aquí. Y hoy vamos a tener algunos hechizos. Este hechizo se usa arroz. Y en este hechizo se usa cuando está la luna menguante hacia la luna llena. Ahora, ¿qué vas a hacer? En un vaso vas a poner agua y vas a poner un puñado de arroz y le vas a poner canela. Lo vas a dejar toda la noche a que la luna lo llene de su energía. Y al día siguiente vas a agarrar y te vas a lavar las manos con esta agua. Por el poder del arroz y la canela, abro mis caminos a la abundancia, la prosperidad y el éxito. Que todo fluya en un solo sentido. Y regrese multiplicado. Igualmente en amor, abundancia y prosperidad. Gracias, gracias, gracias. Hecho está. Esto lo puedes hacer continuamente cada luna menguante, luna llena. O cuando tú tengas atorado tu economía que no esté fluyendo como tú quieras que fluya, puedes hacerlo y lavarte las manos con esta agua. Obviamente tienes que tomar en cuenta la intención. Recuerda que todos nuestros hechizos llevan una intención. ¿Para qué es? Si tú no intencionas las cosas, entonces ¿qué va a pasar? Que simplemente me vas a escribir, Madeline, el hechizo no funcionó. No funcionó porque o no le pusiste el suficiente poder, o no lo intencionaste lo suficientemente fuerte, o no lo intencionar o empoderar. Es muy importante que lo tomes en cuenta porque esa energía es la que se va a manifestar. Es la que las ganas que tú le pongas para que crezca este hechizo es lo que va a hacer que fluya, que crezca y que te regrese multiplicado. Si nada más agarras y dices la oración y tal, ¡ay, ya! Las consecuencias, como yo digo, a toda acción una reacción. Las consecuencias entonces no van a ser ni padres ni bonitas. Hay que dedicarle tiempecito a los hechizos. Hay que ponerles cariñito, amorcito. Si tú les pones cariñito y amorcito, te prometo que tus hechizos van a fluir de una forma increíble. Pero si no lo haces, entonces no esperes buenos resultados. Y este es un hechizo que la verdad a mí me encanta hacer. Es muy sencillo, muy fácil de hacer y realmente te da muy, muy buenos resultados. Escríbeme a ver cómo te fue, qué resultados o qué estabas esperando que te llegara. Les recuerdo, amigos, que no estoy ni en Colombia, ni en Veracruz, ni en Estados Unidos, ni en Francia. Sí, esto es importante que ustedes lo sepan y que sepan que si tienen dudas me pidan una prueba de voz. Les recuerdo que Facebook es facebook diagonal madeleineleandry88. Ustedes lo van a ver en su barra, sí, del Facebook. Ahí tiene que aparecer. También me pueden encontrar en mi TikTok Madeleine Leandry Oficial, en mi YouTube Madeleine Leandry y en Instagram como Wiccan World. Y espero ahí sus comentarios. Espero que me acompañen. Espero que me platiquen. Nos vemos pronto. A Sasha. Hasta la próxima. Bye, bye.